Mujer Mujer No te vayas de amor Porque sin ti no sé Qué razón No te vayas de amor Porque sin ti no sé Qué razón Mujer Cómo te quiero a ti No sé por qué No te vas de mí Mujer Cómo te quiero a ti No sé por qué No te vayas de amor Porque sin ti no sé Qué razón